Tú y yo a la fiesta Tú y yo a la fiesta Tú y yo sobre la arena ¡No más! Esparroca, es-es-es-atadoca Esparroca, es-es-atadoca Esparroca, es-es-atadoca ¡Americano! ¡Latino! ¡Latino! Va bailando, bailando Me dices adiós, adiós De silencio loco Bailando, bailando Me dices adiós, adiós Ahora que te quiero Va bailando, bailando ¡Bailando! Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Sé tú y yo sobre la arena Tú y yo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Americano! ¡Latino! ¡Bailando! ¡Lúmenos! ¡Americano! ¡Latino! ¡Bailando! Va bailando, bailando Me dices adiós, adiós ¡Qué silencio loco Bailando, bailando Me dices adiós, adiós ¡Qué silencio loco! Bailando, bailando Me dices adiós, adiós ¡Qué silencio loco! Bailando, bailando Me dices adiós, adiós Ahora que te quiero ¡Oh! Bailando, bailando Me dices adiós Me dices adiós Me dices adiós Me dices adiós Tratado Me dices adiós ¡Gracias!